El Grupo Planeta y Grupo América organizado también con el auspicio de la Municipalidad de La Cera. Ustedes saben que esto lleva muchísimos años y la verdad 23 años exactamente. Es algo que viene organizado desde, por un lado, cuando se hace en la costa, el Mar de Plata, Pinamar, y por otro lado en el interior del país. Y es la posibilidad de escuchar a escritores destacados en Argentina. Y la verdad que es un placer poder hacerlo nosotros, que tengamos esta impronta acá en la provincia de Mendoza. Este año especial por la pandemia. Lógico, porque este ciclo de escritores tiene una trayectoria de 23 temporadas, como te lo contaba Marcela, ininterrumpidas, realizándose en Mar del Plata, también en Pinamar, durante el verano, a lo largo de estos años, de encuentros con escritores a orillas del mar y en el interior del país, por el ciclo Planeta, han pasado autores de la talla de Fernando Aramburu, María Dueñas, Antonio Dalmaceto, María Elena Watch, Félix Luna, Alejandro Dolina, Facundo Manes, Gabriel Rolón, entre otros. Claro, y ahí estamos viendo justamente atrás lo que va a ocurrir dentro muy poquito, el 26 de octubre, el lunes 26 de octubre, porque estén todos atentos y por favor no se lo pierdan. Lo que vamos a hacer ahora es un adelanto, una entrevista con María dentro de algunos minutitos nada más, pero este ciclo comienza el lunes 26 de octubre, anótelo señora, agéndelo señor, a las 19 por el canal YouTube de Canal 7 Mendoza y Canal 8 San Juan. Y lo que va a presentar María O'Donnell es Aramburu, que es el último libro que tiene, así que en una charla que, como también es habitual, va a ser con Andrés Gabriel y un periodista de la Casa de Grupo América. Bueno, saludamos a María O'Donnell, ¿cómo te va Sergio Suárez? Te saluda y Marcela Navarro aquí en Canal 7 Mendoza. ¿Qué tal Sergio, Marcela? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que tenerte un privilegio salir con vos desde Buenos Aires para Mendoza, hablando de este libro, pero también, bueno, porque María, la verdad que has sido premiada tanto a lo largo de tu vida y sos una de las mejores periodistas de la Argentina, así que la verdad un orgullo tenerte esta vez contando lo que va a ser este ciclo de escritores. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Bueno, el Aramburu que mencionaron antes, en realidad que es ese gran autor español, en realidad que escribió ese libro enorme que se llama Patria, que ahora está haciendo una serie maravillosa, que se las recomiendo si no la vieron, acerca de un pueblito y dos familias que la actividad de la ETA, la guerrilla separatista, las divide. Pero bueno, este Aramburu es también una historia de una guerrilla, pero de Aramburu quien encabezó en su momento la llamada Revolución Libertadora y el asesinato de Aramburu que dio lugar al origen de la creación de Montoneros, como guerrilla, es un poco va el libro. Bueno, contanos con qué nos vamos a encontrar en este libro, con muchas preguntas, con muchos testimonios también inéditos, lo que fue tu investigación. Bueno, es un libro, sí, vos sabés que como parte de la célula original que mató Aramburu allá por el año 70, que era un grupo guerrillero, que yo cuento un poco y reconstruyo el paso que tuvieron por Cuba, originalmente era un grupo de orientación católica fundamentalmente. Ellos tenían 20 y pico de años al momento de secuestrar a Aramburu, lo llevan durante tres días a una quinta en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, la quinta de la familia de uno, los integrantes de esa célula guerrillera, y le hacen lo que en la época se llamaba un juicio revolucionario, ¿no? donde, bueno, por lo que había sido el golpe contra Perón, los fusilamientos de Valle, lo responsabilizaron también por haber escondido y robado el cadáver de Eva Perón, lo encuentran culpable y lo fusilan en el sótano de esa estancia, la Selma, a Aramburu, y dan a conocer a través de un comunicado, así el nacimiento de Montoneros, que fue como un hecho, un enorme impacto en la Argentina en ese momento, que le dio un protagonismo absoluto a Montoneros dentro del espacio de lo que era la resistencia peronista, bueno, en ese momento hay que pensar que hacía 15 años que estaba prohibido Perón, entonces francamente hubo un sector de la población argentina que lo celebró como una vindicación, hubo un sector que condenó el crimen, y hubo todo un sector que lo sintió como un desahogo, como una vindicación, por lo que llevaba 15 años prohibido el peronismo y Perón de exilio en España, ¿no? Entonces, un poco la división que produce ese crimen, que algunos nombran como asesinato y otros dicen ajusticiamiento, bueno, fui a buscar los protagonistas, que hay vivos muchos todavía, porque eran muy jóvenes en el momento en que eso se produce, incluso hablé mucho con el hijo de Aramburu, y busco un poco recrear la época y también contar la actualidad de los personajes que participaron entonces y qué mirada tienen hoy de ese crimen, ¿no? María, uno cuando ve el resultado terminado, el libro publicado, hay un trabajo detrás, hay un tiempo de investigación. ¿Cuánto te llevó armarlo, la idea, procesarlo, corregirlo, buscar y hacer pie o hacer foco en algunos puntos que vos creías los más importantes? Bueno, la verdad es que como yo trabajo en la radio y escribo, y fundamentalmente, digamos, mi trabajo del día a día no es el trabajo de los libros, los libros son como un trabajo que voy haciendo paralela y simultáneamente a lo que llamo mi trabajo de todos los días, y va teniendo como momentos, ¿no?, de mayor y menor intensidad ese trabajo, pero sobre todo me permito darme todo el tiempo, por ejemplo, Dar con Firmenich en Barcelona fue algo que me llevó meses y meses, la posibilidad de entrevistar en profundidad y muchas veces a los mismos personajes, me permite como trabajar un poco con tiempos bastante largos, ¿no? Y este es un libro que me tocó, llevó en total más de cuatro años y que me llevó también mucho tiempo escribirlo, porque tiene como una estructura narrativa con saltos en el tiempo y demás, así que lo voy haciendo en la medida que puedo, pero bueno, también les doy el tiempo que necesitan. Bueno, justamente te iba a preguntar de eso cuando estuviste en España con Firmenich, digamos, ¿qué nos podés contar de eso? Porque fue difícil contactarlo, el jefe de Montoneros, pero digamos, de toda esa entrevista, de lo que podés volcar en el libro y lo que no, ¿qué nos podés contar? Bueno, yo, un poco el libro también cuenta lo que me cuesta llegar a él, yo trabé finalmente un vínculo que ella sí cooperó, digamos, en términos de darme la información y entrevistas y responder a mis preguntas, la mujer de Firmenich de hace 50 años, que es la madre de sus cinco hijos, María Martínez Agüero, la negrita, que es un personaje que a mí me parece bien interesante también. Bueno, y un poco a través de ella y con la insistencia y con la ayuda de otros conocidos de Firmenich, logré que me recibiera para un almuerzo, que es el que yo relato en el libro, con las contradicciones que me generaba no saber si esa iba a ser la primera y última entrevista que yo tuviera con él. Entonces, habitualmente, por ahí, cuando uno trabaja con más tiempo, va guardando. Entonces, bueno, era como tratar de sacarle lo máximo posible a ese almuerzo que tuve con Firmenich en España, ¿no? Un personaje muy, muy, muy esquivo para los periodistas. Claro, lo encontraste en ese momento, a ver, abierto para el diálogo, contarte pormenores, contarte, darte detalles de lo que él sabe, de lo que él vivió. A ver, datos que para nosotros, para los periodistas, bueno, este es el gancho, este dato lo puedo investigar y de acá sale un nuevo capítulo. Bueno, no es un personaje muy bien predispuesto al escrutinio histórico. Él siente que ha sido demonizado y que no importa lo que él diga, siempre va solamente a alimentar la maquinaria que hace de él un monstruo, digamos. Y él me termina mandando un mail cuando me dice que no quiere verme más y que me pide, además, me indica de alguna manera que no tengo derecho tampoco a escribir el libro, que es un mail que yo incorporé al libro y que es muy interesante porque para mí habla mucho de cómo siente él que en Argentina y los medios en particular lo ven a él y lo caracterizan. Y es un personaje que está permanentemente a la defensiva, te diría, cuando uno lo va a entrevistar. Bueno, María, vos pasado la verdad que por muchos momentos he investigado también lo que tiene que ver, digamos, en todo esto, también con el peronismo y hoy en la actualidad se da esta grieta por un lado, se da esta división, digamos que si el kirchnerismo es peronismo o no es peronismo, qué toma de aquello que quedó. Algunos están desencantados porque estaban como enamorados de ese peronismo de Perón y dicen que el kirchnerismo no es esto. ¿Qué nos podés contar desde tu visión? Qué pregunta, ¿eh? Mirá, yo creo que un poco el libro también habla de que tenemos divisiones no solo de unitarios y federales, peronismo, antiperonismo, sino que es una constante en nuestra historia. Pero yendo a tu pregunta sobre la actualidad del peronismo, también se decía que el menemismo no era peronismo. Pero yo pienso que no ha tenido después de Perón el peronismo una figura de la gravitación dentro del peronismo y dentro a que ella no tenga mucho interés por el PJ como estructura partidaria, como Cristina Fernández de Kirchner, o sea, dos vicepresidentas, ocho mandatos, ocho años de presidenta, perdón, vicepresidenta en ejercicio, senadora nacional, diputada nacional. Es una figura de una trascendencia enorme, de un peso enorme en este tiempo contemporáneo en nuestro país y sin duda el peronismo. Por eso me doy cuenta que es esta dificultad de Alberto Fernández asumiendo la conducción del PJ con una figura que por peso propio tiene un peso enorme, insisto, aunque ella renegó mucho siempre, Cristina Kirchner, de la estructura partidaria del PJ, ¿no? ¿Cómo ves a la oposición? ¿Cómo ves a Vidal? ¿Cómo ves a Rodríguez Larreta? ¿Cómo ves al mismo Macri, con un bajo perfil durante mucho tiempo, ahora apareciendo un poco más en los medios? ¿Hay una cara líder en la oposición? Bueno, yo siento que Macri, un poco después de 10 meses del desgaste que hubo con el tema de la cuarentena para el gobierno nacional, de la situación económica tan delicada, de un libro que se está por publicar, que escribió casualmente mi hermano Santiago Donnell con un testimonio muy fuerte del hermano, de uno de los hermanos, Mauricio Macri y Mariano Macri, creo que todas esas circunstancias lo empujaron a salir a hablar él tenía su propio libro que va a salir en marzo, que se llama Primer Tiempo, como dando a entender que él cree que necesita tener un segundo tiempo, pero esa irrupción de Macri también genera mucho ruido dentro de la oposición, ¿no? Hay peleas con tensiones con Lilita Carrió, evidentemente un poco lo tapa Horacio Rodríguez Larreta, ese protagonismo que venía teniendo, se mete en la interna del radicalismo cuando dice que Cornejo es un gran dirigente, se pelea con sus propios, digamos, más moderados, de Monzó y Frigerio, pero a la vez creo que la oposición también aprendió que el peronismo se juntó y ganó las elecciones y el frente de todos es la expresión de la vocación de poder y de Cristina Kirchner, de un armado estratégico para retomar el poder y aunque cruje, creo que la oposición entiende que si no se mantiene unida no tiene chances tampoco, por más dramático que sea este momento, ¿no? O sea, ¿ves justicialismo, por decir, peronismo, por mucho tiempo más? Creo que depende mucho de la situación económica, creo que la situación económica es tan frágil que va a depender mucho de cómo le vaya con la economía, si Alberto Fernández logra o no estabilizar la economía. El año que viene, si las cosas, digamos, no hay una devaluación brusca y si se evita ese escenario, que es el peor escenario posible, el año que viene la economía un poco, digamos, de la caída se va a recuperar, no es que va a crecer, pero va a recuperar parte de la caída y eso le puede dar cierto aire si las cosas se dan de esa manera, pero me parece que va a depender mucho de la economía y que es un momento de mucha incertidumbre como para anticiparse. Te aprovechamos y te consultamos, ¿cómo ves el tema? A ver, te lo preguntamos si querés, lo respondés. Las elecciones en los Estados Unidos, la relación de Estados Unidos con Brasil, con Argentina, Argentina con Venezuela, ¿qué opinión nos puedes dar de esto todo globalizado donde hay distintos intereses de cada país? Bueno, creo que para Estados Unidos es una elección más dramática en mucho tiempo, la que creo que está en juego tan parte de la democracia norteamericana como la conocemos hasta ahora, la amenaza de Trump de no reconocer las elecciones si pierde es una amenaza gravísima para la institucionalidad. Así que eso, por un lado, me parece que es una elección apasionante, pero también muy riesgosa por todo lo que está en juego. Creo también que hay una alianza histórica, como no hemos visto en décadas en la región, entre Brasil y Estados Unidos. Normalmente Brasil es un contrapeso a Estados Unidos, en América del Sur particularmente, y vemos un Bolsonaro totalmente encolumnado con Donald Trump. Y me parece que el régimen de Maduro es hoy un régimen, digamos, sostenido sobre el poder militar, fundamentalmente, pero lo más dramático para mí del gobierno de Maduro es el drama económico. Nosotros aquí en Buenos Aires lo sabemos bien por la migración de los venezolanos, que es un drama, un éxodo como no ha visto en América del Sur en décadas tampoco. Bueno, vemos una Argentina totalmente diferente, digamos, con una grieta cada vez más marcada, y no solamente está debida a la sociedad, sino también esto lo vemos en parte del periodismo. Digamos, ¿es difícil mantener la postura ahí en la mitad sin estar de un lado ni de otro? Bueno, yo creo que el periodismo cuando entra en la grieta o toma posturas que responden, digamos, linealmente a lo que las audiencias esperan de ese periodismo, deja de ser buen periodismo, porque uno nunca puede estar... Hay como una tentación demagógica también, porque si hoy va un kirchnerista a TN, la audiencia baja, y si un macrista va a C5N, la audiencia baja. Pero bueno, hay que poder hacer un periodismo ecuánime, que no siempre es lo más redituable en términos de la audiencia, por eso yo creo que me enojo cuando dicen que el Corea del Centro es tibio, al contrario, es más difícil, porque uno no busca hinchadas, sino fundamentalmente audiencias que, bueno, que no tienen que ver con que todo es blanco ni negro, según con qué anteojos uno lo mire, ¿no? La realidad siempre es un poco más compleja. Volviendo al tema del libro, luego de este paseo por el mundo, ¿ya tenés todo listo para la presentación? ¿O quedan algunos pequeños detalles que estás puntualizando? No, bueno, vamos a tener una charla con Gabriel, como contaban ustedes, Gabriel es un gran lector, además, he charlado otras veces con él, así que seguro que va a ser un placer enorme, obviamente por las limitaciones del momento, lo vamos a hacer vía Skype, pero va a ser un gusto enorme y me quedan las ganas de ir para Mendoza en cuanto se pueda. Ay, esperemos que sea pronto, viste que estamos a abrir los vuelos, no sé, esperemos que sea pronto. Tenemos que recordar entonces, bueno, ahí lo están viendo en pantalla, el día, esto comienza, porque en realidad es un ciclo de escritores, el lunes, filósofo, ya vamos a decir los nombres de quienes van a estar en los próximos días, el ciclo comenzará el día 26 de octubre a las 19 por el canal YouTube de Canal 7 Mendoza y también por el canal 8 San Juan Aramburo, el último libro, una charla que vas a presentar con, bueno, con Andrés, que recién lo decías, bueno, que va a estar haciendo todas las preguntas correspondientes a esto y todos los... Sí, claro. Así que teníamos también el nombre, a ver si vamos... Te esperamos ese día, vos sabés que ya está todo listo, es impresionante cómo se vive aquí en la provincia, como en años anteriores, en la presentación de este ciclo, así que realmente agradecidos de tenerte, un placer escucharte y te damos la bienvenida en forma virtual a esta provincia que te quiere mucho. Dale, hermoso, yo también amo, adoro Mendoza, así que bueno, los veo, los vuelvo a ver ahí ya con Andrés charlando sobre el libro en la presentación. Gracias a ustedes, buenas tardes. Chao María, muchas gracias. Abrazo grande, gracias. Hasta luego. Y vamos a leer para que la gente sepa que el día 2 de noviembre, que también es lunes, también es el turno del filósofo Darío Strangerber. Sí. El lunes 9, Gabriel Rolón, y el lunes 16, Felipe Piña, que ya en varias oportunidades ha estado con nosotros en este siglo, la verdad que es para disfrutar muchísimo con la gente de Grupo América, Planeta y la Municipalidad de las Heras. Te vamos a estar informando durante toda la semana de este ciclo, para que no te pierdas ninguna de las charlas, arrancando con María O'Donnell ya el próximo lunes 26, con Andrés Gabrilli. Así que bueno, lindo para escuchar y para escuchar otros conceptos y estar atento a todo lo que está pasando. Bien. Bueno, ahora pasamos... Gracias por ver el video.